¿Qué es la mejor manera para evitar el cansancio? La mejor manera para evitar el cansancio es dormir las horas que corresponden. El consumo de bebidas energéticas, si en un primer momento puede producir un aumento del rendimiento físico, también contiene sustancias como cafeína, taurina, glucosa, que pueden ocasionar problemas graves a la salud a corto y a mediano plazo, como aumento de la presión arterial, diabetes, por ejemplo, en especial cuando se combina con alcohol u otras sustancias como medicamentos.